Hola, mi gente hermosa. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchos saludos, mi gente hermosa, mi gente bella. Por aquí los saludo, cocinando un rico pollo. Un rico pollo frito. Miren qué ricura. Puse este plato por aquí con servilleta. Ya lo puse hace rato. Quería mostrarle como yo frío mi rico pollo. Espero que le guste mi menú de hoy. Mi gente hermosa. Miren qué ricura. Ya este pollo ya está. Ustedes lo van a adobar con sazón, con adobo. Miren qué rico. Lo pueden hacer con papas majadas. Se lo pueden comer. Se lo pueden comer con pan, mi gente bella y hermosa. Miren qué rico mi menú de hoy. Un rico pollo frito. Suscríbase. Denme like. Si les gustó mi rico pollo frito. Para adobarlo, ustedes le echan un sazón, un poquito de adobo, un poquito de adobo, cogen un sartén, le echan un poquito de aceite y lo ponen a freír. Miren qué rico. Van a coger un plato con servilleta para que oscura la manteca. Miren mi gente. Para que oscura en el aceite. Yo no cocino con manteca, cocino con aceite. Miren ese rico pollo frito en el sartén. Lo puse hace rato. Lo que pasa que quería mostrarles como es que yo frío mi pollo. Miren qué rico. Ustedes le ponen, cogen un plato, cogen dos servilleta y lo ponen ahí para que se lo curran el aceite. Y cogen un sartén así con aceite y lo ponen a freír. Como ya está, saqué mi rico pollo del sartén. Miren qué rico. Lo pueden mezclar con arroz, mi gente bella, mi gente hermosa. Con arroz, con pan, con galletitas. Con lo que ustedes quieran, mi gente. Miren qué rico ese pollo. Frito en el sartén. Yo espero que les haya gustado mi menú de hoy. Mi rico pollo con Iris Gómez en tu cocina y más. Suscríbase, denme muchos likes. Los quiero un montón. Dios me los bendiga. Y aquí los dejo con esta rica imagen. Hágalo, mi gente hermosa. Cocinen un rico pollo en el sartén. Fácil de hacer. Lo adoban con adobo, sazón. Le echan un poquito de vinagre. Cuando lo adoben y lo echan así en el sartén. A freír. Del sartén. Cogen un plato. Le ponen servilleta. Y lo sirven. Yo espero que les haya gustado mi video de hoy. Con un rico pollo. Y lo pueden mezclar con lo que ustedes quieran. Miren qué ricura. Suscríbase, compartan mis videos. Denle likes. Hagan sus comentarios por aquí. Si les gustó mi rico pollo. Frito. En el sartén. Los quiero un montón. Bye, bye. Suscríbase, mi gente. Dios me los bendiga.